La tranquilidad ha llegado otra vez aquí a Quito y al Ecuador. Y este lugar en el cual estamos transmitiendo es emblemático. Esta es la intersección. Vamos a comenzar a caminar. Vamos a mostrar allí la calle de la calle Yaguachi con la avenida Gran Colombia. Acá, Lorena, se dio la última brutal batalla campal antes del acuerdo. Fue una batalla tremenda. Ustedes están viendo cómo ha quedado esto, ¿no? Mirá. Nosotros allá transmitimos en vivo esta batalla campal que fue impactante y, por supuesto, riesgosa. Acá estaban los miembros de las Fuerzas Armadas. Allá estaban los que encabezaban la revuelta, los más violentos, que arrojaban esos ladrillos, esos cascotes, esos que se han empedrado. Son adoquines que sacaron de una de las calles empedradas de esta zona. Son adoquines que tienen 300 años de antigüedad. Acá están trabajando, estos que están trabajando son todos voluntarios de la Universidad Central del Ecuador. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, la cantidad de escombros. Va a llevar exactamente cinco días la limpieza total de Quito. El producto de lo que fueron aquí, en la ciudad de Quito, seis días de los doce de protestas sostenidas, intensas, duras, con enfrentamientos muy fuertes entre los manifestantes, vándalos, que también los hubo, y las fuerzas de seguridad que cuando tuvieron la orden de atacar, reprimieron en forma brutal. Vamos a ir caminando, Lorena. Estamos con la cámara de Ricardo Zambrani, el trabajo de Gastón Presa y de Maximiliano Heiderschall, por este lugar que es el núcleo de la protesta, Lorena. El lugar más fuerte de la protesta de todo el país fue este, en el cual nosotros estuvimos transmitiendo y que estamos mostrando ahora. Acá se da una conjunción muy particular. En esta esquina conviven una funeraria y un centro médico. ¿Sí? Vamos a caminar un poco. Todavía el polvo es tremendo. El polvo de estos jeans, fíjate los vídeos, Lorena. Sí. El papel quemado. Palas, bolsas. Totalmente. Sí, sí. Estos son todos estudiantes. Son todos estudiantes de la Universidad Central. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos también teniendo para la Argentina. ¿Cómo andan? Muy bien. Estamos aquí representando la Facultad de Biología, la Asociación de Biología, y estamos aquí ayudando a todos los... ¿Son voluntarios todos? Sí, voluntarios todos. ¿Han estado todo el día? Sí, hasta poder limpiar lo más que se pueda. Perfecto. Gracias, chicos. Suerte. De esta manera. Gracias. Perfecto. Muy bien. Acá están, entonces, todos los testimonios que estamos recogiendo. Vamos a seguir avanzando. ¿Vamos, Ricardo, por acá? Sí, porque queremos mostrar estos que son los lugares, Lorena, emblemáticos de, gracias, chicos, de la protesta. Acá fue el lugar más violento. ¿Ven ustedes ahora estos adoquines? Estos adoquines que tienen... Mirá. Los estoy tocando. Se ve perfecto. De los jeans, tocas algo y sale todo negro. Claro, claro. Sale todo negro. Los jeans, impresionante. Estos adoquines tienen 200, 300 años. Sí, acá está la gente, el centro médico, buenos días, que está trabajando en la reconstrucción. Con esto se levantaron barricadas con las cuales se intentó frenar el avance de la fuerza de seguridad, que por supuesto las pasaron por arriba cuando atacaron con las tanquetas. Ayer estábamos nosotros aquí transmitiendo en vivo el último, el último, yo diría, eslabón de lo que fue esa protesta. Y la verdad que la violencia fue tremenda porque las fuerzas de seguridad actuaban con mucha violencia. Pero los vándalos también, que hay que diferenciarlos de los grupos de indígenas, indígenas más guerreros, porque ellos no son vándalos, son indígenas guerreros, que acá vinieron casi con arco y flecha. Digo, para mensurar esto que tuvo un componente social real, la protesta, miren lo que estamos viendo, y después la intencionalidad política sobre la cual se quiso montar el correísmo para desestabilizar al gobierno del presidente Moreno. Seguimos avanzando, Lorena, y ahora vamos a tener una visión panorámica de este puente que es clave. Abajo está la avenida 12 de octubre. Ven acá los vidrios. Allá al fondo, ves ese tinglado, ¿no? Ese es el centro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí es donde estuvimos de rehenes nosotros el otro día. Ese es el lugar. Es un lugar muy estratégico porque a través de esta avenida 12 de octubre que estamos viendo, ahora está limpia, ven el hollín que ha quedado, ayer esto era campo de guerra, se accede, vamos a girar la cámara, Ricardo, a través de esta avenida para que ustedes entiendan el por qué. Tuvo este valor estratégico porque allá está la asamblea. ¿Ves? Entonces, los indígenas venían por aquí, subían y pretendían acceder a la asamblea, que era un punto clave porque hubo una decisión en un momento de tomar la asamblea. Por eso, como allá estaba la concentración, fíjate, había una diferencia de cuánto, 400 metros entre el centro, el epicentro donde actuaban, negociaban, daban instrucciones los indígenas y la asamblea nacional, que era un objetivo que tuvieron durante tres días. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Por acá, ahí estuvo, ahí todavía ustedes ven, miembros del ejército, los miembros del ejército, de infantería, los de verde son policías, que estuvieron a su cargo la defensa de toda esta zona. ¿Sí? Así que acá está la limpieza produciéndose y este es el lugar, vamos a ir después a mostrar. Ahí adelante, y con esto cerramos, Lorena, ven ustedes ese edificio incendiado y destruido. Ese es el edificio de la Contraloría General de la Nación, que fue quemado por un grupo de aproximadamente 30 vándalos, de los cuales la información dice que hay 17 detenidos. Esto es lo que se está viviendo, todavía persiste el olor a humo penetrante, y este es un testimonio de la destrucción que ha sufrido Quito, que va a llevar días en recuperación. Gracias. Gracias. Gracias.